Recuerdo que cuando era pequeña, mi abuela decía, chicos, hoy solamente vamos a comer una sopita de pobres, porque no hay más dinero en casa. Y resulta que esa sopita de pobres terminó siendo una de las más ricas para mí, sopa de atún con arroz. A mí me encanta, pero se los voy a compartir en este momento, porque creo que ahora que viene el finicito, puede caer bien en cualquier momento. Tienen que hacer un aderezo de cebolla y tomate. Yo he cogido un tomate, le he pillado la cáscara y las pepas, y lo he picado en cuadraditos. Y he cogido media cebolla y también lo he picado en cuadraditos, y lo estoy haciendo dorar con un poquito de oregano. Y una vez que se esté bien doradito, acá mismo voy a agregar una lata de atún y agua para que hierva. Minutos después, voy a agregar arroz. La cantidad de arroz usted lo tiene que calcular, pero para esta olla, voy a hacer un poquito más de la mitad, voy a coger dos puñados de arroz, hasta que hierva y comience a reventar, y va a tomar un mucho espesor. Y el último ingrediente será papas, cortadas como para chupe. Obviamente deben probar la sal. Una vez listo mi aderezo, agregué una lata de atún, dos puñados de arroz lavado, y una papa cortada así, de esta manera, como para chupe, y sal. Ustedes van a ir probando la sal, vamos a agregar agua, y vamos a dejar que todo sancoche y hierva. Esta sopita de atún ya está lista. El arroz ya coció, las papas también, ya probé la sal, el gusto, y está espectacular. Se lo recomiendo disfrutarlo rápidamente, porque si no, lo dejan estrellar y se espesa mucho más por el arroz que empiece a hichar. A disfrutar. Ahora simplemente nos queda disfrutar, porque esta sopita de atún, tan práctica, rápida y económica, está delicioso. Gracias.